Buenas tardes Buenas tardes caballero Con quien tenemos el gusto de platicar esta bonita tarde Con César de Serecuato César de Serecuato, Michoacán Así mismo Nos podría contar donde queda ese pueblo, ciudad o rancho Es un pueblo mágico ubicado en las entrañas de Michoacán Por el lado norte y casi colinando con Guanajuato y Jalisco Si mire, aquí estamos viendo en el libro de Don Cheto Que Serecuato está a un costado de Penjamillo Exacto Cerca de La Piedad Inumarán Inumarán Atrás de un cerrito que está La Tepusa Andele El Mezquite El Jacal La Luz La Luz también No, pues si he oído mucho la Luz El Vado Vado Oiga este, cuéntenos en Serecuato Que es lo que hace, radica por acá en los Estados Unidos Si, ya tenemos tiempo por acá En los, en los, en los Estados Unidos Eh, pueblo donde radica Ahí en Las Vegas En Las Vegas Nevada Ajá Ah, mire Cuéntenos de Las Vegas Ah, pues Las Vegas es un pueblo muy feo Pero pues ahí, ahí estamos trabajando Sí Ajá Ajá Nos encantaría estar allá en Michoacán En el de nuestro Serecuato Sí, mire también aquí estamos viendo en el libro de Don Cheto Que allí en Serecuato hay una familia Piceno Ajá Sí, mire y aquí dice también en el libro de Don Cheto Oh sí, saludos Saludos para allá Sí Cuéntenos si ahí en Serecuato ¿Qué es lo que hacía? También para toda la gente de Arroyuelos Ahí en Serecuato, no? Pues allá este, cortábamos leña ahí para hacer la lumbra en el fogón en la mañana Para cocinar el maíz, el nistamal para las tortillas Ajá Y a, una vaca, un caballo y como seis, siete gallinas Entonces iban al Y un guajolote Iban al molino Cómo no, sí Al agua también porque todavía no había agua eléctrica ni luz potable Llevaba a Lonche para hacer tortillas doradas allá en el cerro Oh sí, cómo no, este, hacíamos hasta los garbanzos y el ponte duro en las, este En la raja, sí se acuerda No, pues yo no sé qué raja Cómo no vas a ver, oiga, son Conde hace la vaca, su necesidad ahí Le prendió uno fuego y ahí le aventaba los garbanzos y ya puro comerciales O entonces esa es leña Esa era la leña Ah, mire, antes que nada, déjeme, le digo que este video lo está viendo México, Argentina, Ecuador, El Salvador Hasta el Papa lo está viendo, no quiere enviarle un saludo a alguien de por allá de su pueblo Al dueño de la tienda de la esquina donde usted iba Al señor del Molino, a quien usted guste Ah, no, pues a toda la raza michoacana, puro michoacán compadre, cien por ciento Ándele, de parte de De César Duarte a las órdenes De César, de Serecuato, puro Serecuato compadre Ándele, muchísimas gracias Ándale, pa Adiós 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 Adiós